Thor, hijo de Odín. Surtur, hijo de... de perra, aún sigues con vida. Creí que mi padre te había eliminado hace como medio millón de años. No puedo morir. No hasta que cumpla mi destino y deje tu hogar en ruinas. Es gracioso que menciones eso, porque estos días he sufrido terribles pesadillas. Asgard ardiendo en llamas y cayendo en ruinas, y tú, Surtur, eres el centro de las pesadillas. Entonces has visto el Ragnarok, la caída de Asgard, la gran profecía... Espera, espera. Vuelvo. En unos momentos, de verdad sentí una conexión entre los dos. Con que el... el Ragnarok. Háblame sobre eso, explícame. Mi tiempo ha llegado. Cuando mi corona se reúna con la Llama Eterna, mi poder se restaurará al máximo. Seré más alto que las montañas y enterraré mi espada en el corazón de Asgard. Espera. Dame un segundo. Te juro que no me estoy moviendo. Está girando solo. Cuánto lo siento. Entonces déjame ver si entendí bien. Tú vas a colocar tu corona dentro de la Llama Eterna y de pronto crecerás el tamaño de una casa, una montaña.